¡Hazla, Nasty! ¡Ay, Nasty! Vení, yo te iba a decir, tú estás en pijama, Dios mío, tengo a Nastalia París en pijasma. Pues tú dijiste que íbamos a hacer una teleentrevista desde la cuarentena, y así nos mantenemos... ¡Ay, no! ...muy elegante, pero más rico estar así en la cajita. ¡Ay! ¡Ay, no! Espera, espera un momentico. Espera un momentico que ya vengo hoy donde el chigüiro. ¡Chigüiro bendisto! Contrólame con Natalia París, porque donde Jessica y Jamie me pille, ¡me corta la lombriz! ¡Ay! ¡Ay, más, mija! Es que me da como un calorcito. ¡Ay, Pulga! ¡Pulga, cómo... Pulguita, Pulguita, ¿cómo vas, pues? Bueno, en medio de todo lo que está pasando, hay que mirar el lado positivo de la situación. Y estar en casa, a mí, me ha parecido espectacular. No con toda esa cantidad de cosas que teníamos allá afuera, corriendo, un avión, otro avión, la maleta, llegas, ni siquiera desempacas una maleta y ya empacas otra, otra vez para afuera. ¡Ay! Llegó como esta paz obligatoria que a mí me ha sentado muy rico. Eso, de eso que dijiste, me hace acordar que viajabas mucho. Me hace acordar también de mi primo marihuanero que vivía de vuelo en vuelo. Pues, o sea, no de aeropuerto en aeropuerto, sino de vuelo en vuelo. Pues, se vea muy bien. Nasty, mi corazón, vamos a cuando tú eras una teenager, una imberbe. ¿Es verdad que te decían cenicienta a ti? Oye, eso no lo sabe nadie. Eso eran cosas muy privadas de mi casa. ¡Ah, sí! Me decían así. ¿Por qué te decían cenicienta? Porque tenía que entrarme a las 12 en punto, pero mucho rato así. Pero eso es bueno, porque eso es cuidarse, cuidar a los chisquitos, ¿cierto? Ya después te desquitaste, ¿cierto? Ya después me desquité. Ya después sí, vamos, es con todo. A mí nadie me va a coibir. Con todo, aprovechar lo que no pude haber hecho cuando vivía con la mamá. Ay, tan linda mi cenicienta. Vamos con una sesión que es jazma, el recuerdo. El recuerdo. Tú estuviste en mi prograsma y yo me embiringué para que tú me echaras ese bronceador. Ay, yo quiero recordar esa cosa tan genial. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a verlo. A ver. Parezco una ranita platanera. No. Pero me ves bien formado, ¿cierto? Un cuerpito muy lindo. Un cuerpito, ojo, ojo. Un cuerpito, ¿qué? Muy lindo. Eso. Muy hermoso, como para tocar, je. Como para tocar. Tocanelo. Tocanelito Hollywood. Vea, y esos gorditos son belleza que sobra, sino que mi forma de trabajar en el abdomen es distinto. No, donde hay gordito hay dicha. ¡Esa! Usted me dijo, donde hay gordo hay dicha. Y ¿sabe qué le digo? Cada vez tengo más dicha. Esos son pura testosterona. Eso está bien. Eso habla bien de ti. Es cierto que sí. Esos son agarraderas sexuales. Eso es verdad. Eso es importante. Eso hay que tenerlo. Mi corazón, vamos con una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Nastalia, soy el profesor Suso Mon, entre Suso y Salos Mon. Mis espíritus chocarreros, mis seres místicos, oh, seres místicos, me dicen que tú tienes una biciclesta, pero no es cualquier biciclesta. Ahí te la mando, sí, 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 me llega, te va a llegar, te va a llegar, mira, mira tu celular, chum. Tu bicicleta está metida en el clóset. Ay, oye, ¿y tú cómo sabes? Masmi, ¿tú te metes ahí para hacer ejercicio en el clóset? Imagínate. Muy loco. ¿Y cómo así que nadie te puede interrumpir? O sea, vos estás metida allá y entonces vos decís, hasta luego, me voy, me voy, y que nadie me hable y te metes en tu clóset. Pues mira, desde que soy DJ, toca invertir mucho tiempo consiguiendo buena, nueva música, escuchándola, entonces me toma una, dos horas diarias. Entonces me encierro, me pongo los audífonos, apago las luces, tengo otras lucecitas así chéveres, y te lo juro, voy a Júpiter y vuelvo. En bicicleta. Ah, vea usted, pero eso lo puedes hacer tú que tienes un clóset grande, yo en el chifunier que tengo, a mí no me cabe nada ahí, ahí no cabe nada. ¿Tú tienes bicicleta? Yo tengo bicicleta. Haga de cuenta, tú tienes bicicleta estática, digamos que yo solo tengo la estática, que vivo estático, me quietecito. Cierto, tengo que hacer más ejercicio, me gusta hacer otro tipo de cardio, el que lo entendió, lo entendía ahora. Ah, me imagino. Ay, ay, es peluca, se me cayó el número, ay, me enloquecí, pero bueno. Mi corazón, y tú tocas también, ah, espérate, mis espíritus chocarreros, me dicen que tú tocas unos bongos, ¿tienes bongos en la casa para tocar? Tengo bongos, y ahora en esta cuarentena los he retomado, me encanta la salsa, bailar salsita, mejor dicho, en ese clóset pasa de todo. Si quiere vaya, tráigalos, yo la espero, mi amor. Tú, ¿por qué quieres que me pare? Voy a parar, pues, y los traigo. Pero, ¿y la salsita? ¿Tienes salsita ahí en tu casa? Mira cómo me pilla, me conoce. ¿Tienes salsita ahí en tu casa? Hagamos una cosa, usted toca y yo me muevo. Vale. ¡Eso, ahí viene! Te estamos esperando, tranquila, a ver, vea eso. Haga así, pam, pam, pam. Eso. No, pero no te preocupes, que yo los tengo ahí es porque tú vas a ponerme los efectos. Oye, oye, Natalia, oye, Natalia, Natalia París, es la mujer, es más hermosa de este bello y loco país para pan. Venga, venga, mi amor, hagamos una cosa, hagamos algo. Usted... No, mira, esa bailada de salsa tuya y mía queda de promesa. Una bailadita de salsa en Medellín bien rica. Hágame una cosa, cuando esto pase y a ti en las discotecas, tú y yo nos vamos para una discoteca y bailamos. ¡Uy, qué rico! Para mí la mejor invitación. ¡Mías, amor! Vamos con una sección que ya es más. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Desaparece su somón. Mira cómo desaparece. Entonces yo digo, tenemos una sección que se llama Ahí está el detalle. Tú haces... A ver, tenemos una sección que se llama Ahí está el detalle. Eso, muy bien. Esta sección, mi amor, es un regalo para ti. Tenemos este regalo espectacular. Nos dijeron que te encantaba, que te dieran cosas para la piel, cosas para cultivarte, para cuidarte, ¿cierto? Para la alimentación sana. Delicioso. Me encantan esos regalos. Pero te lo voy a decir en un poesma. Ah, sí, sí, me gusta, me gusta. Te voy a decir en un poesma. Ojo al poema del aguacate. Oh, hermosa Nastalia. Por ti mi corazón muy fuerte late. No tengo para darte un yate. Por eso te doy este aguacate. Y a tu novio lo dejamos jaque mate. ¡Ay, cómo la vio! Mándalo, mándalo. Listo. Uno. Dos. Y tres. ¡Eso! Espectacular. Gracias por este regalo tan rico. La mitad me voy a hacer un juguito bien nutritivo y la mitad una mascarilla así rejuvenecedora. Mejor dicho, tremendo regalo. Lo prefiero más que ese yate que pusiste en tu poema. ¿Sabes qué se hace? Ya saben. ¿Sabes qué se hace con la pepa del aguacate? Se hace en bases que parecen plástico, pero son pepa de aguacate, biodegradables. ¡Ah, vean! Lo sabía yo. Ahí están. Para que busquen. Con las pepas de aguacate se pueden hacer material biodegradable. Vean, esa no me la sabía yo. Una buena opción para todos los empresarios colombianos, porque nos va a tocar después de esta cuarentena hacer muchos cambios. O vamos a seguir contaminando como veníamos contaminando. Pues entonces preparémonos para recibir nuevos virus y nuevas pandemias. O cambiamos. A materiales biodegradables, a no usar tanto plástico, a exigirle al gobierno que nos saquen esos buses contaminantes. Mucha cosa que podemos hacer. ¡Bien! Te aplaudo eso. Esa conciencia. Bravo. Aplausos para Natalia París. Ahí se le da un aplauso. Bravo. Toque ahí en Bongo. Eso de felicidad. Eso. Tenemos la sección. Yo acuso. Prrrr. Prrrr. Te van a acusar, mi amor. Oh, oh. De rumbera. De hacer ruido. ¿De qué? Acuso a Natalia porque todas las mañanas Natalia quema las arepas. No hay una mañana donde Natalia no queme las arepas. Y yo creo que el día que no las queme es que algo raro está pasando en ella. Pero bueno, por eso la amo también. Vea, además, tenemos la prueba. Miremos la foto. Pero no solo las arepas, mira, todas estas manchitas, mira esto, son quemones. Sí. Soy la peor ama de casa. Estoy aprendiendo con esta cuarentena. Pero tranquila, mi amor, estamos aprendiendo, no importa, no importa, a mí también, a todos los que queman las arepas. Sí, tú me perdonarías eso en la casa. O sea, que fuera muy mala ama de casa y quemara todo. No, es que eso no tiene que malo, las labores del hogar se hacen entre los dos como una pareja moderna. Ah, pero es que tú eres hermoso. Espérate un momento. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Amor, estoy grabando una entrevista con un señor muy importante. Es que es Jessica, que me está chasmando. Pero, pero, si alguna cosa usted habla, habla como un man, habla como un man. Si alguna vaina yo te hago... ¡Te amo! ¡Te amo, mi amor! ¡Te asmo! Ahora voy, mi amor, que estoy en una reunión acá con unos señores hasta un evento. ¡Chao! Ahorita habla con mi princesa hermosa. Ahorita habla. Bueno, seguimos aquí más. ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Por la interrupción. Ya, ya. Y a ver. Y es que es muy celosa la esposa. ¡Celosa! ¡Ay, amiga, celosa! Yo le digo, Jessica, Jessica, no me cele, no me cele, porque un día de estos va y me pilla. Te digo, celosa, celosa impresionaste. O sea, te digo una cosa. Tú tienes, hablando de celos, tú tienes una nueva canción, un track, que se llama El Celoso. ¿Has tenido novios celosos? Uy, tuve un novio celoso que fue como, ya dije, ya no más en la vida, nunca en la vida me vuelvo a aguantar un tipo así. ¿Un celoso con usted sufre mucho? Sufre todo el tiempo. Sí, eso es súper eso. Y hacen sufrir. Sufre mucho porque... Y ¿sabes qué es lo peor? Ajá. Te hace un zaperoco de pelea tenaz y luego sale a vengarse de lo que se imagina que uno le está haciendo. Claro. Ahí, o sea, es que los celosos deberían tragar en Hollywood porque se inventan unas películas. Debe estar más de uno en la casa o más de una diciendo El Celoso. Vea, si eso es usted. Eh, Julio Hollywood, Julio Hollywood, Julio Hollywood. No más películas, no más celosos. Pero que te va a ir muy bien con ese track El Celoso, mi amor. Ajá, Nati, ¿tú sabes cuál es Nati? Nati Botero, la cantante. Ella me hizo la voz de ese track. Ahí están todas las plataformas digitales, muy rica. Sí. Venga, más bien. Ay, mira qué vino por aquí, mira. Mira. ¡Ay, quién es uno! ¡Ay, volviste con el gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué caja! ¡Cume a este papayazo! Vamos a un corte y ya regresamos con Nastalia París aquí en Desusos. ¡Chao! Seguimos aquí en Desusos. ¡Chao! Hoy estamos con Nastalia París. Vamos con una sesión que se llama... ¡Curiosidades! Mi Asmón, aquí tenemos aquí curiosidades. ¿Haces ejercicio con los elementos del osgar? Sí, con lo que haya. Pues la cuarentena nos cogió así desprevenidos. Entonces no tenemos todos los implementos para hacer ejercicio, pero uno con creatividad busca alternativas. Claro, por ejemplo, yo te esgo, yo te esgo esta, vea. ¡Hey! ¡Uh! 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 No, claro que lo mío es, lo mío es, vea, es barrer, barrer. No, lo mío es barrer. Muy bien, pero amárale pesito. Pon, por ejemplo, dos botellas de agua, si tienes, y a propósito así reciclas o reutilizas las botellas, las llenas de agua y sirven de pesitas, por ejemplo. Yo me hago de estas, me hago por ahí cinco mil. Bueno, con tu chica puedes hacer mucho ejercicio, queman calorías, la usas así como de pesita. ¿O haces carne? ¡Jessy! ¡Ya voy, amor! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy ahorita! Habla como un hombre, habla como un hombre. Decí, hola Suso, hola Suso. ¡Suso! ¡Suso! ¡Suso, eso! ¡Eso, aquí estoy con... ¡Suso, la noza! ¡Estoy con humán! ¡Ya voy, mi amor, ya voy! ¡Ya voy a barrer, tranquila! ¡Esperancita, que linda te ves, Esperancita! Eh, Nati, bueno, muchas gracias por la entrevista, mi amor. Salió espectacular. ¡Ya voy! Oye, a un celoso es mejor decirle la verdad. Dile la verdad y ya. Que no joda. ¿Acaso están viviendo algo malo? No, que me maten aquí en televisión delante de todo el mundo. ¡Qué vergüenza que se vuelva ese video viral! ¡No, no, no, no! Vamos a ver, vamos a mirar. Muchas gracias, Nati. ¡Ya voy, amor! No es que te quiera dejar, sino porque ya siguen las noticias, ya siguen las noticias, mi amor, y ya tengo que... Nati, te queremos mucho, te adoramos. Te quiero, te quiero. Gracias por recibirnos en tu casa, gracias siempre por ese amor. Sigue con ese compromiso con el medio ambiente, con tu musisca, con todas tus portadas, porque te has mantenido, porque sigues siendo una mujer espectacular, un símbolo sexual. Te lo digo de frente, sos un símbolo sexual en Colombia, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. Ah, chao, pues. Tíreme un poquito ya para irnos. ¡Mua, mua, mua! ¡A ustedes! ¡No me muero ocho días! ¡Ya voy, amor, ya voy! ¡A barrer y a trapear! ¡Chao, hasta luego! ¡No me muero ocho días! ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! ¡Des throw no sugar! ¡Des throw, sus, sus, sus! ¡No rule, sus, sus, show! ¡Des撇 throw, sus, show! ¡Des throw, sus, sus, show!